¿Te gustaría convertirte en un líder auténtico y realizar cambios importantes para la humanidad? Hola, soy Víctor Toscano de TecnicasHablarEnPúblico.com y en este video te voy a hablar de las 10 claves para convertirte en un líder auténtico. Imagina esto, cuando tú seas un líder de verdad, vas a lograr que una sola palabra tuya tenga tanto poder de influencia que cambiará la vida de muchas personas. Este poder de liderazgo, enfocado de una manera positiva, te va a traer grandes recompensas en todos los ámbitos de tu vida. Alcanzarás la plenitud, lograrás todos tus propósitos y también recibirás mucha abundancia económica. ¿Pero cómo ser un líder? A continuación, voy a compartir contigo las 10 claves para ser un líder auténtico que te van a otorgar un gran poder de liderazgo. Clave número uno, tener una visión. Definitivamente, la principal clave para ser un líder es tener un propósito en mente. Pero no basta con que tengas un simple propósito. Necesitas desarrollar una visión clara de eso que quieres alcanzar. Si eres un líder, es porque buscas cambios. Entonces, visualiza claramente ese cambio ya logrado en tu mente, porque sólo así lo podrás hacer una realidad. Clave número dos, transmite tu pasión. Un verdadero líder se apasiona tanto por lograr esa visión que tiene, que inevitablemente contagia a todo su equipo. Así que busca siempre hablarles con una gran pasión que inunde cada una de tus palabras y deja que ellos también quieran lograr ese propósito con un deseo que venga desde su corazón. Clave número tres, sea auténtico. No trates de aparentar algo que no eres. Tienes siempre que ser tú mismo en todo momento y dejar que los demás te conozcan realmente. Conoce claramente tus principios y mantente con firmeza siempre dentro de ellos. Mantén la congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Clave número cuatro, comprometete de corazón. Tu anhelo más profundo viene de tu corazón, pero si no tienes compromiso, lo dejarás tirado en el camino. Por eso debes tener perseverancia ante los retos, siempre consistente con lo que dices y haces, mientras cumples cada una de tus promesas. Usa tu intuición y creatividad para buscar nuevas soluciones a cada problema que se te presente. Hay veces que vas a tener que improvisar, pero eso es bueno. Así es como han surgido algunos de los mejores inventos de la humanidad. Clave número cinco, gana su confianza. Demuestra que sabes lo que haces y que realmente quieres ayudar a las personas con eso. Fomenta siempre un respeto mutuo y no temas reconocer cuando te equivoques. Recuerda que nadie es perfecto, pero si tratas de ocultar un error, vas a perder la confianza de tus seguidores. Clave número seis, crece con humildad. Mantente aprendiendo constantemente. No creas que ya eres el mejor, porque entonces perderás todo tu liderazgo. Rodeate de personas más inteligentes que tú. Así podrás crear un equipo ganador. Y cuando el éxito llegue, no dejes que se te suba a la cabeza. Clave número siete, motiva a tu equipo. El trabajo en equipo y la motivación constante son claves en el éxito de cualquier proyecto. Realiza pequeñas sesiones de motivación donde tu objetivo será que ellos sigan absorbiendo tu pasión. Y que también alcancen a visualizar esos grandes beneficios del resultado alcanzado. Clave número ocho, comunícate con precisión. La gran mayoría de los problemas entre seres humanos es que siempre se da por una mala comunicación. Por eso debes de ser preciso y claro en tus palabras, siempre preguntando para asegurarte de que fuiste comprendido. Lo peor que te puede pasar como líder es que trates de comunicar un mensaje y la mitad de las personas te entienda una cosa y la otra mitad te entienda lo contrario. Clave número nueve, crea autoridad por admiración. Comparte tu historia para inspirar, para que ellos te digan, yo quiero lograr lo que tú has logrado, por lo tanto voy a seguir tus pasos. De esa manera creas una presencia poderosa, porque con el simple hecho de pararte frente a ellos, estarán deseosos de escucharte y aprender de ti. Clave número diez, crea nuevos líderes. Tu verdadero objetivo como líder auténtico es hacer que tus seguidores sean nuevos líderes. Así es como tus proyectos van a trascender y dejar huella. Porque cada líder que estarás formando va a influir positivamente en muchas más vidas. Estarás influyendo así de manera indirecta en tantas personas. La pregunta es, ¿quieres realmente ser un líder? Tal vez hay mucho trabajo por hacer, pero si lo haces siguiendo tu verdadera pasión en la vida, lo vas a disfrutar. Vas a obtener así una gran satisfacción por tus logros y habrá valido la pena todo lo esfuerzo que hagas. Así que te reto entonces a que lleves estas diez claves a la práctica y te conviertas en un auténtico líder. Porque esa es mi labor como líder, lograr que tú también lo seas. Mi nombre es Víctor Toscano de TecnicasHablarEnPúblico.com Y te pido por favor que me dejes un comentario aquí debajo del video y me compartas cómo te ha ayudado esta información y cómo la vas a llevar a la práctica. Además, si quieres más información sobre liderazgo y comunicación, te invito a que te suscribas a un curso gratuito que tengo a través de correo electrónico en videos como este que es exclusivo para las personas que se registren. Te puedes registrar entrando a la página TecnicasHablarEnPúblico.com Te veo ahí dentro.